¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid y bueno pues ya este viernes entregando lo que es el último, bueno uno de los últimos vídeos de esta semana, todavía tengo uno que es la recomendación de la semana, pero a ver si me da tiempo de poderlo grabar y pues bueno este día pues toca hablar de Black Metal, bueno en este vídeo y pues va a cargo de la banda Dark Fortress con su último trabajo que salió a finales de febrero hace una semana, Spectres from the Old World, los fantasmas o espectros del viejo mundo ¿no? que según tengo entendido que el vídeo está inspirado en un viaje de la banda a Chile, creo que en un concierto que hicieron y pues un viaje ¿no? y pues bueno ya entrando con lo que viene siendo este trabajo, estamos hablando de que este es el octavo álbum de esta banda alemana y que de hecho tardaron un aproximado de seis años desde su anterior trabajo hasta que viera pues la luz este Spectres from the Old World y bueno pues para el que no sabe quién es Dark Fortress pues es una banda alemana de Black Metal pues con integrantes de Tripticon, de Ruins of Everest, de Hans Grossman, de Alkaloid, Non Euclid, o sea es una bandota por así decirlo ¿no? y si bien creo que yo lo que agradezco es que acá no hay un... en esta banda tiene su propio sonido ¿no? no es una banda que uno escuche y ah pues mira esto es Tripticon 2 ¿no? o mucho menos Hans Grossman o Alkaloid ¿no? ni siquiera Ruins of Everest. Creo que en ese sentido la banda ocupa un lugar privilegiado dentro de lo que es la escena de Black Metal de hecho creo que a nadie le sorprendería pues escuchar que la banda está influenciada en Dissection creo que tienes que escuchar aunque sea un álbum de la banda para entender eso y bueno no si bien está presente esta influencia de esta banda de esta mítica banda sueca que como le he dicho creo que en mi top que hice con The Basement Rock pues vaya Dissection es una banda que ha influenciado a muchos acá tienes una banda que es resultado de lo mismo pero que gracias al trabajo álbum con álbum tal vez también andar cambiando de algunos de ciertos integrantes pues la banda puede decir que Dark Fortress está influenciada en Dissection pero no lo imita a diferencia de una banda tal vez como Zulcandra o si sobre todo Zulcandra que me parece más una imitación o estilo copia ¿no? Creo que en este sentido Dark Fortress gracias a sus trabajos a irlos trabajando en disco con disco álbum con álbum y pues ya andar cambiando tal vez algunos integrantes la banda no no imita Dissection y puede decir que Dark Fortress actualmente suena a Dark Fortress si bien no te esté creando un nuevo subgénero en el género o un nuevo estilo o una propuesta creo que si Dark Fortress ya tiene su sonido bien cimentado y creo que en este álbum no es la excepción vas a encontrar el ambiente la atmósfera no sé de una banda como Lunar Aurora pero que a diferencia de ellos con este estilo de Black Metal ellos tienen sí esa fuerte presencia de Dissection melódico y bueno también gracias a lo que es la producción profesional que creo que está a cargo de Century Media si no me equivoco prácticamente desde el tercer o cuarto álbum están con Century Media y no han cambiado de disquera y bueno también vas a encontrar algo que creo que notas bastante en esta banda a diferencia a sus primeros trabajos es que ya hay una fuerte no quiero decir que hay una fuerte presencia de progresivo creo que en algunos álbums más que otros más que un progresivo como tal hay más un un ir crechendo pero sí hay trabajos en los cuales hay progresivo este no es la excepción sobre todo en sus últimos álbums digo resultado de ir trabajando duro pues trabajo con trabajo o álbum para no este andar repitiendo mucho la palabra trabajo entonces pues bueno si bien están estos tintes progresivos tenues no llegan al nivel de un enslaved la verdad es que no pero sí se agradece uno como escucha creo que lo agradece que no estés escuchando un Dissection parte 3 un Dissection 3.0 3.1 y que en este sentido la banda ya tenga su sonido y que sea pues la verdad muy bueno digo como lo dije acá vas a encontrar atmósferas las clásicas atmósferas o viajes que te va a andar pintando el black metal no incluso hasta por eso la banda es dark fortress creo que este álbum si te pinta eso o sea como si estuvieras en un castillo en una fortaleza medieval a luna de la madrugada no o sea esto es un viaje de estilo sacramentum no es un viaje casi casi espectral pero que instrumentalmente está muy bien logrado sobre todo yo recalco lo que son las guitarras sobre todo y los teclados no este los principales en lograr esta atmósfera y no solamente los teclados digo hay canciones que no están muy presentes hay otras que de verdad están prácticamente todo momento o ya sea como una especie como de coro ya sea como una especie de piano tenebroso este acá música oscura no pero hay canciones como en spider in the web que creo que es la tercera si no me equivoco que el teclado está muy presente y el sintetizador no pero hay canciones como la siguiente me parece o si no es la segunda no es que híjole no no me acuerdo del nombre de esta canción pero que de verdad como en otras no vas de verdad se te olvida el teclado y aún siguen manteniendo esta atmósfera y esto es resultado porque la ambientación también está a cargo de las guitarras aparte que si hay momentos en los cuales aparecen momentos más instrumentales a cargo de las guitarras este y hay momentos en los cuales las guitarras ya van prácticamente a un estilo como por ejemplo lunar aurora que ya los nombre no este 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 casi casi raw black metal pero o bueno este tal vez no raw black metal pero si este atmospheric depressive black metal no pero que acá la ventaja con la producción de alto nivel pues bueno tienes a casi notas las guitarras o bueno pues ya tienes una mejor oportunidad de apreciar el trabajo igual por ejemplo el trabajo vocal me parece bueno si esta esta voz harsh incluso luego en segundo plano tienes este esta voz gutural más grave y lo que me pareció más interesante es que al final se apoya de otro tipo de cantos o sea en la parte final del trabajo encuentras ya dos o tres canciones que están explorando como apoyo otros cantos no yo me imagino que de otros vocalistas tal vez invitados o no lo sé creo que el único pero en el arroz que yo le pondría a este espectro es que la verdad la base rítmica no la encuentras estoy hablando prácticamente el bajo estoy hablando prácticamente del bajo no sé si serían mis audífonos no sé si serían tal vez las bocinas pero no encuentras el bajo de verdad para mí estuvo perdido y la batería pues es más como un acompañante que suena bien pero honestamente la guitarra y los teclados y el las vocales pues son los puntos vocales en los cuales te vas a andar apoyando no o sea dándole yo una calificación a este trabajo le daría un cuatro puntos de cinco la verdad es un excelente álbum si tú eres un fan de dissection no dudes en acercarte a este trabajo espectros from the old world aparte creo que el título del álbum está bueno creo que te invita a escucharlo si a ti te gusta black metal incluso si a ti te gusta lunar aurora bandas como gris bandas como este tal vez tal vez tal vez guardando un poquito reservas no yo te animaría a escuchar este trabajo porque vas a encontrar esta atmósfera pero con producción de alto nivel y una excelente calidad compositiva y ejecutiva y bueno ejecución no en fin creo que este es el resultado de años de andar trabajando el mismo sonido por parte de la banda y que me parece muy bien logrado no creo que sea el mejor álbum de la banda pero tampoco puedo decir que haya uno más arriba que otro más que otra cosa porque tampoco tiene muchas variantes si creo que estas estos trabajos finales han sido mucho mejores que los primeros trabajos de dark fortress que también son buenos pero es la yo creo que este es el resultado del trabajo duro de sus integrantes y digo al final y al cabo no por no es casualidad que muchos de sus integrantes como como lo dije está el guitarrista de tripticon están también gente de alcaloide de hans grossman gente que se ha rodeado incluso con bueno con estos no neuclid perdón es que no neuclid y bueno incluso hasta el tecladista creo que es el mismo que está con rings of everast en fin yo les recomiendo escuchar este álbum si te gusta el black metal y quieres un viaje estilo drácula de bram stalker creo que este trabajo va a ser un de tu agrado en fin pues soy el droid no olviden suscribirse al canal y bueno hasta luego